Hola que tal están todos, pues bueno se han jugado lo que son las semifinales de la Livo Basket 2024 Se han jugado ya los juegos número 2, recuerden que es al mejor de 5, así es que vamos a repasar Pero primero vamos a repasar también que es lo que ha pasado en la juego 1 Tarija Basket en el primer juego derrotó 82 a 76 a Pichincha Y en este juego 2, Tarija Basket derrotó 65 a 64 a Pichincha por un puntito, la serie está 2 a 0 Y de ganar Tarija Basket en el siguiente juego ya se terminarían todos, con un 3 a 0 contundente En la otra semifinal, Nacional Potosí perdió 69 a 71 el primer juego ante Leones Y en el segundo juego también perdió 65 a 81 también ante, bueno, volvió a perder, volvió a ganar Leones 2 a 0 entonces la serie a favor de Leones Entonces el juego 3 va a ser así, Leones contra Nacional Potosí lunes 29 de julio a las 20.00 Si gana Leones termina ahí todo Y tenemos martes 30 de julio también el colegio de la ciudad de Potosí, Pichincha contra Tarija Basket Si gana Tarija Basket también se acaba todo y la final sería Leones contra Tarija Basket Bueno, el martes podemos tener final o quizás alguna de estas series se alargue y vamos a ver qué es lo que pasa Pues bueno, como no voy a repetir en cada video lamentablemente quisiera tener más información para darles jugadores Como han quedado los cuartos y demás situaciones, pero no hay un sitio oficial donde tú puedas decir esta información es la correcta